Él es un caballero de sabor antiguo Que no pide tregua, ni tampoco amigo Ay, no, no, es que debes de estar equivocado ¿Qué más quisiera yo, Beatriz? Que todo fuera un equívoco Para no tener que darte esta pena tan grande ¿Y Jorge? Será mejor que lo sepa Jorge, Jorge ¿Qué pasa? Jorge, tienes que ser fuerte ¿Por qué? Es que tengo... Tengo un mal oficio No, dígame que no es cierto, que no es verdad Es cierto, Jorge Desesperado por no tener un buen oficio Invoqué al diablo Y él me dio el mal oficio A cambio A cambio de mi propia alma Sí, esta noche vendrá por él No, no es verdad No 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 puede ser Sí, Jorge Así es Tengo una idea ¿Cómo dices, Jorge? Sí, tengo una idea Para que él no te pueda llevar Exigo que te expliques Sí, me explicaré ¿Qué te parece si te rapes el pelo? Te cortas el bigote Así Parecerás otro ¿Y si viene? Te diremos Que ya te fuiste Que ya te cambiaste Que ya te fuiste Enrique, Jorge tiene razón Hay que hacer algo Para quitar ese mal oficio Enrique, eres otro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Enrique? ¿Qué pasa? Enrique, ¿qué es lo que sucede en esa casa? Soy Lucifer Y vengo por Enrique ¿Enrique? Pero Enrique Enrique se ha ido de esta casa Sí No puede ser Sí No puede ser Yo le di un mal oficio A cambio de su alma No puede ser No puede ser Se ha ido Se ha ido ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno Aunque sea Me llevo a este pelón Pero me quedas descabellada Sí Pero se acabó El mal oficio Enrique Se ha ido Me llevo miren Salud Aquí